Milano Fuerte la fama para caporanes San Simón Ulsa Milano Gracias Hermanos de Bolivia Saludemos a nuestros hermanos bolivianos El caporanes San Simón Ulsa Con ese grito que siempre les característica Fuerzas Simones Gracias Bolivia por saludar a nuestro querido Perú En este 193 aniversario De nuestra independencia Y asimismo Se hace presente otra agrupación Boliviana Que también ha querido saludar A nuestro país A nuestro querido Perú Ellos son la Asociación Cultural Bolivianos en Italia ACVI Caporales ACVI Pasión Latina Y se hace presente para saludar Al Perú En su aniversario 4 4 1 4 4 4 5 gracias a Bolivia que nos muestra la belleza de la mujer del altiplano la belleza de la mujer de Cochabamba de la paz saludamos a Doris Rosales gracias a la Miss Doris Rosales en representación de la belleza de la mujer sudamericana en este caso de la mujer boliviana y otra muestra la bandera de Bolivia de Perú, Ecuador e Italia desde el asfalso para estos niños que empiezan a continuar de la cultura sudamericana la cultura boliviana la gran mayoría de ellos nacidos en Italia I Kardashian yo sete ah yeah si buena estos niños no ya son ¡Suscríbete al canal! 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 en su aniversario patrio también no podía faltar Los Ángeles de Italia Los City Ángeles